Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como veis, vamos a hacer un stream de... Un gameplay de Crazy Machines 3 He de decir que no he jugado a ninguno de los otros dos Crazy Machines Por lo tanto, perdonadme si no sé excesivamente usarlo y demás A ver, esperadme un segundito Que le he dado a la portada Ponía Crazy Machines 3 A ver... ¿Qué se está cargando? ¿Qué le he dado sin querer? A ver... Esperad, esperad, esperad Esperad... Esperad... Es bastante simple Es bastante fácil de entender Aquí están las máquinas que nosotros haremos Si es que hacemos alguna productiva Aquí están las creaciones de... De la comunidad, ¿vale? Del workshop Y tenemos campaña Tenemos para inventar Tenemos las máquinas y el workshop Vamos, no... No hay más Inventar, pues... Depende de... Del sitio y demás Y la campaña Es esta Que es a lo que yo le acabo de dar ¿Vale? Pues nada, vamos allá ¿Hay alguien ahí? Qué vergüenza Si en el garaje me deja el mando fuera Por favor, pulsa el botón ¿Vale? Tenemos que hacer Que pulse el botón Tu objetivo es completar la artilugía Arranca y detén la máquina Con el botón grande de abajo Vale Vale Entonces Esto Que es una viga Vamos a poner Aquí No Sigues aquí Y aquí falta uno Que es este Vamos a ver si ahora Ué 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 Ea Hasta luego Vamos al siguiente Al siguiente Hola, hola Adrián ¿Qué tal? Vamos allá El niño de vecina Puso el huevo En ese camión de juguete Lleva el camión Al lado izquierdo Para cargar el huevo De nuevo Allí Vale De guay Vamos a ver ¡Suscríbete! Tengo una pregunta... No, vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué camino de llevar? Vale. ¡Ue! ¡Ue! Vamos allá. Hoy es día de colada. Usa la bola verde para encender la lavadora. A ver. Aquí falta uno. Ahí falta algo, evidentemente. ¿Así? No. ¿Así? Vamos a mirar. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A tope Efecto mariposa ¿De qué se trata ese juego? Este juego es de pensar sobre todo, ¿vale? Lo que tienes que hacer es lo que te piden en este caso, ¿vale? Esta es la campaña Pero se trata de hacer máquinas Con simples cosas Vas haciendo, digamos, un mecanismo ¿Vale? Mi vecino me ha pedido ayuda para terminar su pirámide Pero... Pero, pero... Vamos a ver qué pasa si le doy así Vale 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 No, no, no. Esto no sé qué voy a ponerlo. Así. Así. Sí. Hay algo más en mi camino rodado, pero no sé el qué. La bola lima debe pasar por la anilla lima. Vamos a ver qué pasa. Vale. ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso? Vale. ¿Qué es eso? Y así, así creo que no. Que se queda ahí. Ahí. Y eso no se queda ahí. No se queda recto. ¿Y el tablón? Nada. Y esto... Esto va a ser para aquí. Eso sí. Vale. Aquí... Hacer... Supongo que esto... No. No. Eso no es alto. Eso tampoco. Eso. Lo que quería yo es que se quedara ahí, pero... Va a ser que no. Hola, Dani. No se queda pillado ahí. Vale. Entonces... Va a ser la silla. Sí, la silla sí. Ahora no se queda pillado. Y va para abajo. Eso es. Y eso sube. Y salta. Bien. Vale. Hasta ahí bien. Ahora, con estos tres... Hay que hacer... ¿Qué? ¿Así? ¡Eh! No. Vamos a hacerlo de otra forma. Se lo vamos a dejar ahí. Y... Esto lo vamos a poner... Aquí. A ver si falla en algo. ¡Vale! ¡Bien! Me ha sobrado un objeto... Pero bueno... Pasa nada. ¿Quién necesita tantas flotas de plástico en el techo? Sepáralas para reciclarlas. ¡Vale! A ver con qué velocidad baja. Vale. ¡Vamos! Nada Vamos a ver Quita hambre Es que no sé cómo hacerlo No tengo ni idea La verdad A ver Hay una que ha caído afuera No sé yo si así No se caerá afuera Porque hay una que ha caído afuera Uy Uy Ya ya Lo he pillado después chicos Gracias Debo entregar materia oscura A un buen amigo Pero he tenido un pinchazo Necesito una nueva rueda Para arreglarlo ¿Qué hace? Se ve Nada Ya se lo dejamos ahí Tengo que poner eso No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Aquí, no? A ver. ¿Por qué dónde tiene que caer la rueda? ¿Aquí? ¿Estás? ¿Aquí? 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 No sé. Hola, JF. ¿Aquí? 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 Puño a la tabla de arriba Manto, chicos Ya No creo que sea eso Pero bueno, yo lo voy a probar Lo malo es que no se puede poner En cámara rápida Vale, falta ahí uno Y cuando caiga este Tiene que haber, supongo La pelota El puño este Y le damos esto aquí Para que suba por ahí Digo yo, ¿no? Oh, yeah Oh, yeah Señores Lo que daría es volver a escuchar de nuevo Las nanas Enciende la caja de música Vale, esto va de poleas La bola va aquí Empieza a moverse esa No se puede poner así Esta Esta Una Dos Y supongo que Tres No, esa no va a encajar ahí Vale Es pequeña, grande Pequeña, grande ¿Puede ser? Pequeña, grande Pequeña A ver Esa Vale Esa sí Esa aún No, a lo mejor es que esa Tiene que ser Esa sí No Las pequeñas Solo las necesitas en los giros Es que esa Supuestamente así No gira Ahí ¿Ves? Eso no gira Y no la puedo pegar más Porque Me pone que no la puedo poner ¿Ves? Eso no la puedo poner así Y así no se Nada Tiene que ser Tiene que ser Una de las pequeñas Y aquí Aquí claro Esa da Pero esa no Espera Espera, sí, sí Pero no No tira No tira No tira Ya, sí. Vale, este sí que me gusta. Aquí no cabe ese, por lo tanto tiene que ser la otra pequeña. No cuadra, sí. Y así. Ahí. Y así. Vaya tela. Vaya tela. Debe haber dentro una bebida super famosa. Rápido, ayúdame a cargarla en mi camión. Vale. Rápido, ayúdame a cargarla en mi camión. Rápido, ayúdame a cargarla en mi camión. ¿Qué tengo que poner? Ay? Rueda en granada giratoria Y giratoria Ah, sí, sí Sí, no, te has dejado ese Está chulo, este juego me gusta a mí Y está en español La forja es un trabajo muy peligroso y exigente De agradecer, tener una máquina que ayude Haz que golpee el bloque de metal A ver Otro de engranaje, tío Otro de engranaje 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 ¡Gracias! 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 No tengo una idea de como ponerlo, odio ¡Suscríbete! No Es que no cuadra de otra forma, tío No Sí Los amarillos solo cuadran con los rojos Sí O sea que tiene que ser Ese No Falta Claro no puedo poner de otra forma Ahí No 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 Ese de abajo tiene que ser algo Bueno también puede ser Que este sea así Y este vaya No No puede ser Ahí tampoco No sé cómo ponerlo No 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 sé cómo ponerlo No 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 ¡Suscríbete! Ahí Es que no hay manera de juntarlo con ese ni con este ¡Alea! ¡Vaya de la! Ay, Dios mío Otra vez engranaje No, tío Será mejor que coloques ese pequeño engranaje Dorado en el camión Sin pregunta Lo necesito para algo especial Ok Ok Vale Con tal de quitármelo de encima rápido, tío No quiero saber nada ya de los engranajes Vámonos ¿Por qué hace eso, tío? Lo estoy llevando para el lado en vez de para aquí Ok Tiene que ser para aquel lado, tío Un engranaje menos y girará al otro lado No creo que así funciona No creo que así funciona O uno más o uno más o uno más al lado contrario Y si en vez de ponerse aquí Ponemos este No creo que así Tengo que llevarse aquí en comentarios Y ahora pero no más tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo hacemos todo de globo. Todo. Que chulo. Hasta eso. Todo de globo. ¿Queréis que sea? Piedra. Lo hacéis todo de piedra. Todo de piedra. El coche de piedra. El coche de piedra. El coche de piedra. El coche de piedra. También me imagino que influirá a lo mejor en... En el peso y todo. En lo que... En lo que... En lo que vaya más rápido o menos rápido. Mira. Podéis hacer de tela. De ganchillo. Que bueno. Cromado. A tope. O de hierro. Arenisca. Madera antigua. Y luego el color. Quiero que sea de madera antigua. Pero quiero que sea todo rojo. Todo rojo. El cromado también. Todo. Está guay. Está muy guay. Y aquí eso. Que podéis poner... Todo lo que queráis. Desde un baño. Hasta una bola de emolición. Una pelota de fútbol. Un coche... Un camión. Que comienza a moverse cuando le das arriba. Luego podemos poner... Eh... La típica canasta. Unicornios. Un cuenco. De todo. De todo. Podéis poner absolutamente todo. Meta... Atontada pone. Meta atontada. Un super globo. Un árbol burbuja. Un árbol burbuja. Un árbol burbuja. Una tetera. Ya veréis. Ahora le voy a dar a play. Y va a caer todo. En plan... En plan a tope. La lavadora. Una dinamita. Una botella de gas. Una botella de nitrógeno. Un cohete. Uy. Una bola de discoteca. Que no falte, por favor. Ahora no pongáis eso. Eh... Mostrar las piezas que le das por ti. Mostrar las piezas que le das por ti. Mostrar las piezas que te has suscrito. Y mostrar todas las piezas. Aquí hay de todo. Vamos a poner... El me gusta. Y le damos toda play. ¿Y por qué ese árbol vuela? ¿Y qué es lo que está ahí? Ah, vale. ¿Qué dices hacer, no? ¿Y qué es lo...? ¿Y qué es lo...? Pues nada. Ya sabéis lo que no hacer. ¿Vale? Cuando... Cuando juguéis. Que es hacer lo que yo acabo de hacer. Mira, unicorn parkour. A ver si me deja ponerlo. Para que lo veáis. Workshop. No me deja. A ver. Y ahora... No. Vamos a ver si... ¿Quiero guardar? No, evidentemente no quiero guardar los cambios de la aberración que yo he hecho. Bueno, pues no me deja... No me deja ponerlo. Supongo que tendré que cerrar y abrir el juego para que me deje poner ese tipo de cosas. Volver a máquina actual, ¿no? Yo no quiero volver a máquina actual. No. En fin. Bueno. Pues... Eso. No... No nos deja... Poner una de las que hay... Aquí. No sé por qué. Así que... Ya... Ya lo veremos en el próximo. Bueno. ¿Qué os ha parecido el juego...? Hace unas fallas. Tienen una de explosiones, sí, ¿verdad? Ahí en plan... A tope. Bueno. A mí el juego es un pasote. Lo que pasa que es... Te darle muchísimo a la cabeza. Ya habéis visto... La cantidad... Uy. Ahí no es. La cantidad de misiones que hay... Que pasarse para terminarse el juego. Vamos. Son 80, si no me equivoco. Esa es por la que vamos. Fijaos. Son un montonazo. Y no me quiero ni imaginar estas. Ni me las quiero ni imaginar. Así que... Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. A mí me ha divertido mucho. ¿Vale? Es el típico de juegos que me gusta. Pero no se me dan excesivamente bien. Porque... Telita con algunas cosas. Y nada. Lo que más mola de este juego es que luego tú puedes inventar lo que tú quieras. ¿Vale? Es... Eso está chulísimo. Porque... Gente que tiene excesiva imaginación. Puede hacer cosas que son una pasada. Como aquí el... El ejemplo. ¿Vale? Y yo... Me voy a quedar con las ganas de ver el Unicorn Parkour. Así... O el Monster Truck Show. Así que nada. Ya las veremos más en otro momento. Y nada. Os animo a que el que tenga... Este juego. O tenga pensado en pillárselo. Que nos enseñe sus construcciones. ¿Vale? Pues lo de siempre chicos. Subimos el vídeo a Youtube. Os pongo el link de donde conseguirlo. Que ya sabéis que lo podéis conseguir en... En Steam. ¿Vale? Y espero que os haya gustado. Cualquier tipo de sugerencia que queráis poner a... A los creadores del juego. Dejarlo en los comentarios del vídeo. ¿Vale? Porque yo... Sabéis que siempre... Se lo... Se lo envío. Así que nada chicos. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta luego.